Hola, yo soy Federico, soy FedeCooks y el día de hoy vamos a hacer uno de mis cocteles con vodka favoritos, Bloody Mary. Listo para este coctel, lo primero que vamos a hacer es tomar un vaso, ojalá un vaso grande, y le vamos a poner bastante hielo. Yo acá le voy a poner más o menos como dos puñados de hielo. Y lo siguiente que vamos a hacer es usar el único licor que vamos a utilizar para esta receta que es vodka. Yo acá tengo una Flute Vodka que me gusta bastante, en una botella muy bonita de edición especial, y le voy a poner onza y media de vodka. Recuerden que si ustedes no tienen estas copitas para medir, pueden medirlo también con la tapa de la licuadora. Ese tip se los dejo en el video de las margaritas que está por acá. Y después de agregar nuestro vodka, vamos a agregar el ingrediente principal que es jugo de tomate. Yo acá tengo esta latica de jugo de tomate que es marca Clamato, una de las que más se consiguen en toda Latinoamérica. Pero si no la consiguen, cualquier jugo de tomate les va a servir. La medida que necesitamos son más o menos unos 150, 160 mililitros, o tres cuartos de taza. Afortunadamente estas laticas vienen en ese tamaño. Y simplemente vamos a agregar todo nuestro jugo de tomate. Y ahora vamos a poner el resto de los ingredientes que le van a dar como todo este sabor y todo el punch que nuestra vida necesita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es usar tabasco. Pueden usar cualquier salsa picante, pero tabasco me parece que es la que mejor le va. Simplemente un par de golpecitos. No nos va a quedar picante, pero va a quedar bastante sabroso. También vamos a usar salsa negra o salsa Worcestershire. Salsa Worcestershire. También vamos a usar un par de goticas. Y sal y pimienta. ¿Qué tanta sal? A mí sal no me gusta casi, pero pimienta me gusta ponerle bastante porque me gusta que quede bastante, bastante picante, pero de este. Por último, y es un toque personal y que me gusta mucho lo ácido, le voy a poner el jugo de un limón. Simplemente lo voy a cortar por la mitad y lo voy a exprimir directamente en el vaso. Si el limón que ustedes tienen semillas o tiene pepas, pueden hacerlo con un colador o exprimirlo por aparte y luego agregarlo. Finalmente, para terminar nuestro Bloody Mary, siempre se sirve con una ramita de apio. No se la tienen que comer, simplemente le va a dar muy buen aroma y con la ramita lo vamos a mezclar muy bien. Ya tengo listo mi Bloody Mary, vamos a ver qué tal quedó. Y voy a ver si le hace falta de pronto un poco más de picante o si me falta alguno de los sabores que me gusta encontrar en este cóctel. Está bastante, bastante rico. El jugo de tomate es uno de los ingredientes que más me gusta usar en coctelería porque le da un sabor bastante especial, pero yo puntualmente le voy a poner un poquito más de pimienta. Este cóctel es ideal y es muy famoso por ser el cóctel que le ayuda a uno a curar la cruda, el guayabo, la resaca. Es muy bueno para tomárselo en un brunch o después del desayuno. No es que yo recomiende tomar trago o licor desde temprano, pero pues nunca está mal un rico Bloody Mary. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden darle like, suscribirse, activar las notificaciones en la campanita y nos vemos en otro video. Me fascina el Bloody Mary. ¿Es para ti? No, no es para ti. ¿Para curar el cuerpo de carne? No.